¡Suscríbete al canal! 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 psíquico, el disparo es peor lo puedes llenar barras puedes dar más precisión, así que bueno a dos repeticiones tampoco gana tanto si hay que tomar en cuenta que pegará algo más en el movimiento compi tal pero realmente necrosma ultra necrosma, como lo quieran llamar Samina, la diosa Samina mejora mucho a la tercera repe, porque ya tendríamos dos casillas de movimiento compi, que eso está bastante bien, eso está muy 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 bien, ¿no? y además de eso tenemos tres combi impulsoras, una de 50% quedó por ataque especial, esto simplemente con subirte uno de ataque especial, vale igualito el personaje se sube seis tenemos movimiento compi eficaz, impulsor acá son 90% de potencia extra cuando peguemos a compis débiles a tipo psíquico, y por acá, precisión rival disminuida con pipulsora si es verdad que necrosma fuera sumamente mejor si esa pasiva fuera por ataque especial o fuera por, no sé por decir, bueno no, si 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 fuera por ataque especial que básicamente lo que se suba o lo que sea ¿no? lo tomaron por reducir la precisión, si es verdad que cuesta pero en tres repeticiones también tengo que decirles que hay un tablero que sirve bastante, sobre todo si el combate es largo que es este de acá, ataque precisión disminuido más cuatro, tiene 50% de probabilidad de reducir la precisión del rival, si tomas en cuenta que el disparo espejo también lo puede hacer, pues estarías jugando un poco con eso, yo de verdad tengo un tablero que de hecho lo pueden ver en el canal, pero puedo colocar esto de aquí o se puede colocar esto de acá ustedes pueden venir por este lado y fíjense como tranquilito metemos estos combi impulsores de acá, claro esto es como off type, bueno o por lo menos sería más o menos la idea espérense a ver que fue lo que se me fue ah creo que era así, es mejor colocar el combi impulsor y fíjense que algo así sería un tablerito off type ¿y por qué diría yo off type? bueno básicamente porque queremos ir por lo de bajar precisión y este combi impulsor de acá es bastante potente y si vamos fuera de tipo, no necesitamos este de acá así que nos ahorramos esa energía venimos acá y podemos bajar precisión bueno, el punto es que puede hacer su daño bastante bien, tiene 3 combi impulsores con los que puede jugar aparte tienes la probabilidad de bajar el contador con láser prisma tienes 30 de ataque especial que parecerá tonto pero de verdad que está muy bien, estos 30 de ataque especial están muy bien, así que se pueden aplicar completamente y fíjense muy bien también que tengo que comentarles que el personaje gracia que tiene buenos combi impulsores y tiene buen DPS es totalmente viable darle la función X porque la función X, como les digo va totalmente pegado con el hecho de que tú necesites hacer el movimiento combi porque es que necesita hacer el movimiento combi para poder aplicar el daño en área si no te vas a quedar con el necrosma pero con la melena crepuscular esta pegando un solo objetivo y ese no es el main de él él tiene que hacer ultra necrosma ganar las estadísticas que tiene que ganar pegar en área como un desgraciado y todo bien bonito de verdad que de verdad sería así si ustedes me pregunten y lo podemos ver acá mismo que compis pueden compartir el tipo psíquico y decir que bueno, que podemos pelearnos el tipo psíquico nada más hay uno a mi parecer bueno, por lo menos por especial solamente hay un personaje que puede ahora mismo como que vamos a pelear contra necrosma sería Dioxys que es el otro personaje que estaría viniendo claro que sí tienes otros personajes como Mewtwo que bueno, puede pegar muy bien Upa que también puede pegar muy bien pero no es lo mismo de verdad que créanme que necrosmita pegando en área teniendo muy buen daño con el movimiento combi porque tiene muy buen daño con el movimiento combi y ahora la opción de darle ese apoyo para que gane más dos de determinación queda muy bien sigue siendo super vigente ahora, el hecho de lanzar por necrosma o Dioxys es un poco más a tu gusto de verdad que es complicado porque Dioxys si te da la versatilidad de jugarse por velocidad lo puedes jugar por defensa que no se usa tanto así pero son cositas que puedes tomar en cuenta que quizá habrán más posibilidades de que Dioxys se use en más espacios en más sitios pero también hay que ser sinceros y por lo menos desde el punto de vista de una persona que tiene tiempo jugando Dioxys está muy bien pero hay otras personas que terminas utilizando para resolver todo Dioxys no es uno de ellos al principio si era como más wow pero claro van saliendo personajes y tal si nada más quieres ir por psíquico tienes la opción clara o Dioxys o Necrosma y ya sería a tu gusto porque es que igual los dos son unos animales unos animales en el DPS ganaría Necrosma en el movimiento compi ganaría el muchachito Dioxys y que puede pegar en área también estaría ganando así que de verdad que Dioxys también sigue siendo una total buena inversión cualquiera de los dos que te guste y lo quieras sacar está bien pero el detalle está en si lanzar o no lanzar antes de eso vamos a ver al patrocinador del canal que lo tienen por acá es Eneva gente les muestro la pantalla inicial porque tienen varias cositas en este momento están haciendo por acá una oferta de 15% de cashback con el código more puntos o sea más puntos pero more more pts así more puntos o points básicamente es eso en muchos puntos de diferentes juegos por ahí tienes el Valorant que es el PUBG que es y cositas por el estilo además bueno tienen tarjetas que si más baratas que si el Helldivers que si el Persona 3 así que vayan a pasarse de verdad que el link que tienen por acá abajo ayuda al canal porque es un link referido al canal así que obviamente si terminan consiguiendo algo por ahí estarían ayudando al canal a crear más contenido ahora sí rapidito rapidito pasemos por acá lanzar o no lanzar por el personaje ok sigue estando muy vigente pero me pasa un poquito como con Lunala si es verdad que no es 100% necesario tenerlo va a quedar muy bien sobre todo esto es para las personas que ya lo tenemos darle ese bizcocho sería totalmente viable en cambio si no lo tienes tendrías que pensarlo mucho porque créanme se vienen cosas para este marzo tienen que esperar sería lo ideal y luego evaluar porque ya tendrías la actualización si ir por lo de marzo si ir por Dioxys si te termina convenciendo más o Necrozma si simplemente te encanta la waifu porque también es totalmente viable así que igual como lo dije con Lunala es viable sigue estando bastante fuerte pero espérense al datamine de verdad gente por favor espérense al datamine porque pueden venir cosas muy rotas y les pueden llamar la atención e incluso les pueden servir más para su cuenta así que suscríbanse al canal si no se han suscrito salió a la super mega animación por este lado tienen las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram God y más de otras ellas en la descripción del video tienen links para entrar a las comunidades a las guías y muchísimas cosas más en el comentario destacado el enlace para entrar en Eva y no se olviden de darle like al video porque si le dan like al video YouTube lo recomienda más y obviamente crecemos más y si le va bien al canal me va bien a mí y si me va bien a mí podemos crear más contenido así que muchas gracias por su atención por estar aquí detentos le paso la palabra a mi amigo el video que viene nos vemos en el próximo video chau chau chau